Yo le pedí a Dios fuerzas para triunfar, pero él me hizo débil para que conozca el encanto de las pequeñas cosas. Yo le pedí riquezas para ser feliz, pero él me dio pobreza para que fuera sensato. Tan solo por el valle de las sombras, tan nulo, pocas cosas que me asombran, hay que tener visión para poder cambiar las formas. Chico, te lo aseguro, no pienso en mi futuro, estoy desordenando, piensa navegando por lo oscuro, pero me aburro de esperar. Tanta mierda por el barrio, siempre estamos por el bar, vos mira, la calle te va a enseñar, códigos que mantener a la hora de caminar. Siempre quedo a la merced, siempre quiero la verdad, la furia que tengo adentro ya no se puede calmar. Me pierdo en tu habilidad, ya no podemos confiar, mi mente es una reliquia, lleva tiempo de cifrar. ¿A dónde quieren llegar o solo quieren ganar? Lo veo demasiado alto, estoy en otra realidad. Tan solo por el valle de las sombras, tan nulo, pocas cosas que me asombran, hay que tener visión para poder cambiar las formas. Tan solo por el valle de las sombras, tan nulo, pocas cosas que me asombran, hay que tener visión para poder cambiar las formas. Tan solo por el valle de las sombras, tan nulo, pocas cosas que me asombran, hay que tener visión para poder cambiar las formas. Tan solo por el valle de las sombras, tan nulo, pocas cosas que me asombran, hay que tener visión para poder cambiar las formas. Tan solo por el valle de las sombras, tan nulo, pocas cosas que me asombran, hay que tener visión para poder cambiar las formas.